Servicios mínimos porque me ha tocado el turno y la huelga es porque estamos ya todos los farmacéuticos de la comunidad sin dinero ni para los medicamentos. Hemos agotado todas las pólizas de crédito a los proveedores y nada, concienciar al ciudadano de que estamos en esta situación, a ver que nos paguen porque se hizo unos pagos que ya en el primer pago ya no han pagado. Entonces estamos con esa situación de que ya no tenemos más recursos para seguir funcionando. Es que no entiendo nada. Esto no es entendible. Nada. Y estamos jugando con medicamentos que las necesitamos y que nos tengamos que recorrer medio valencia para esto. Pero entiendo por otra parte que si no cobran, pues están en su derecho. La generalidad que pague, que les pague a ellos igual que paguen todos los gastos que tengan que pagar, que no repercutan siempre con las personas que menos culpa tenemos. Muy bien.